El propósito de esta charla es que el profesor John Mario y mi persona queremos es compartir una serie de reflexiones alrededor de lo que involucra todos los componentes del perfil de egreso, desde su estructura, desde algunos elementos de validación y por supuesto lograr esa construcción sistémica y colectiva que sería el deber ser del desarrollo de un perfil de egreso por competencias. En ese sentido entonces quiero proponerles a todos ustedes que nos detengamos un momento en la mirada que de pronto este caricaturista quiere dejar de entrever en la relación de la cadena de educación superior. Es una caricatura propuesta por Arcabús del año 2020, nos llamó muchísimo la atención y queremos compartirla con ustedes a modo de esta introducción al conjunto de reflexiones que queremos dejar aquí sobre la mesa. Se visualiza, por ejemplo, en este caso y es donde queremos iniciar la reflexión, un muro que está construido desde la cadena hacia atrás en el momento educativo, que es el tema del ser bachiller. Ese muro está impidiendo, de alguna manera pues es el mensaje, está impidiendo la relación directa con el proceso formativo hacia una profesión o hacia una vinculación en el entorno laboral. En ese sentido entonces, pues una de las partes más graciosas que nos pareció a nosotros en esta caricatura es ver cómo ese muro en realidad está generando unos procesos que en la realidad como tal, por lo menos la colombiana, está mostrando una posible poca o muy nula visión acerca de la relación que debe haber o el encadenamiento totalmente conectado, totalmente sistémico, desde los perfiles que se proponen desde la educación media hacia los perfiles de egreso finalmente, que es donde este profesional va a estar impactando positivamente en un campo de acción disciplinar en particular. Entonces, sobre eso queremos hablar un poquito de la posible desconexión que actualmente todavía hay, hay reconocimiento, hay conciencia, de pronto en algunas de las instituciones que se han preocupado por establecer estrategias de comunicación un poco más asertivas, un poco más en detalle, pero todavía ese muro hay que seguirlo derribando. Quiero además de esta caricatura proponerles a todos que podamos hacer una actividad interactiva en los próximos tres a cinco minutos, específicamente vamos a ingresar a una plataforma que se llama Mentimeter, específicamente, permítanme un segundo, no sé si aquí ya se está proyectando en mi pantalla una pregunta específicamente, no sé Samantha me puedes confirmar si se logra visualizar. Y obviamente se logra visualizar, profesora. ¿Y se ve el código en la parte superior? Sí, 341-74770, ya vamos a facilitar el código también en el chat de YouTube. Perfecto. Para que puedan recordemos que siempre hay un retraso de más o menos unos 15 a 20 segundos, entonces nos vamos a demorar en que pueda haber la participación dentro de la plataforma de Mentimeter. Claro, es entrar a menti.com, diligenciar el código que se visualiza en pantalla y les aparecerá directamente una única pregunta con la que queremos nosotros establecer una interacción con ustedes. Sabemos que ustedes más que nadie tienen cierta experiencia, cierto conocimiento alrededor de la construcción de perfiles de egreso y los retos que esto involucra, también de pronto algunos actores clave que ustedes saben que son fundamentales en el momento de esta participación, así que es importante que de pronto lo manifestemos. Quienes deseen participar entonces, podamos ingresar a la página señalada con el código allí indicado y simplemente responder con tres palabras o tres términos en particular, cuáles serían esos asuntos clave que usted considera a la hora de hablar de perfil de egreso. Recordemos que el perfil de egreso es uno de los elementos más importantes al momento de inicio cuando hablamos de una estructuración del modelo coherente a nivel de resultados de aprendizaje. Es decir, antes de adentrarnos a hablar de evaluación en términos de esos resultados de aprendizaje y de llegar como a todo este proceso de formación integral, que es como el deber ser que estamos proponiendo también a través de los propósitos de este curso, es importante reconocer que la construcción del perfil de egreso requiere de evaluar y de sentarnos en buen detalle a reflexionar acerca de algunos asuntos muy importantes que tienen que ver con su construcción. En este momento están visualizando ustedes, están apareciendo, están emergiendo algunas palabras a modo de nube de palabras, en donde las palabras que tienen un tamaño de letra más grande corresponden a las palabras más significativas o más influyentes en las respuestas que ustedes están dando en este momento y las más pequeñas son las que de pronto son de manera particular de acuerdo a la visión de cada uno de los participantes. Agradecemos muchísimo entonces las respuestas, aquí se va cada vez condensando un poco más esta nube de palabras. Voy a empezar a hablar directamente de las más comunes, estamos hablando de competencias, lógicamente, como aquí el aspecto en el cual se puede evidenciar el desempeño como tal del profesional en el campo disciplinar por medio del desarrollo de habilidades, de conocimientos, de esquemas de aprendizaje, y también vemos entonces palabras clave como pertinencia, importantísima esa palabra, la parte de pertinencia, la parte de aprendizaje, lógicamente, formación, conocimiento, el contexto, es muy importante también tenerlo en cuenta, el contexto no sólo desde el punto de vista del campo disciplinar, sino también, como decía Jesús, el contexto de la filosofía institucional, el desempeño, el profesionalismo, la competitividad, el impacto social, nuevamente vamos a hablar en este sentido, en una de nuestras apuestas reflexivas, hablar del impacto social que en definitiva, en algunos casos, por el día a día, lo descuidamos, en nuestros procesos formativos, empleabilidad, la parte ética, el liderazgo, la evaluación misma, entonces, observen que también ustedes dentro de su participación se está generando como un consolidado acerca de una visual que de pronto podemos tener muy cercana porque tenemos mucha experiencia o de pronto simplemente intuitiva a partir del manejo de los perfiles de egreso. Entonces, aquí queríamos como proponer este ejercicio participativo, agradecemos muchísimo a los aquí presentes quienes han definido este esquema de participación, muchísimas gracias por sus aportes, de igual forma aquí ya cuando se finalice la presentación va a quedar la nube de palabras debidamente consolidada y posteriormente en las presentaciones que se van a compartir lo podrán apreciar con mayor precisión. Entonces, en términos generales hablamos de competencias, obviamente de pertinencia, conocimiento, capacidades, la parte integral, como lo habíamos mencionado anteriormente, el contexto, los conocimientos, ya lo había dicho, y toda la parte pues como tal del saber hacer y del saber que estaría como involucrado desde la perspectiva del ser y del conocer. Muy bien, agradecemos muchísimo su participación, me alegra pues que esta herramienta interactiva no haya tenido inconveniente alguno. Muy bien, volviendo entonces al esquema de la presentación, ahora sí procedemos directamente a mencionar una de muchas definiciones de lo que se constituye un perfil de egreso. En términos generales hemos escogido estos tres autores, de pronto un poco más cercanos a nuestro contexto latinoamericano, y hablar específicamente de tres elementos clave. Un perfil de egreso se define como una declaración institucional, lógicamente, como ya lo hemos venido hablando, de qué cosas, de los desempeños, de los conocimientos, de las habilidades y de las destrezas profesionales, acompañado de actitudes, valores y competencias, que se desarrollan dentro de un marco formativo en el campo universitario, pero que en resumidas cuentas constituye todos los elementos que le permiten al profesional desempeñarse en el campo disciplinar específicamente. Es importante mencionar que una de las propuestas en términos de la definición que hace Howes, es muy importante resaltarla para nosotros, y es que además de reconocerla como una declaración institucional, como una declaración formal, está en constante comunicación. El perfil de egreso debe estar en constante comunicación entre lo que requiere la sociedad, llámese sociedad, entorno laboral, campo disciplinar, todos los actores que a continuación vamos a mencionar, y también una conexión con respecto a la propia institución. ¿Desde dónde? Desde lo que hablamos de la identidad específicamente institucional. Entonces, en ese sentido, hablar de un perfil de egreso no es hablarlo como de una manera aislada, de pronto hemos generado en algunos campos la cultura de que se redacta el perfil de egreso simplemente a partir de unos estudios previos o de algunas consideraciones a modo de consulta, y simplemente se redacta para cumplir por un requisito en términos normativos. Lastimosamente, pues, en algunas instituciones hemos entrado en esa cultura. O sea, el llamado que hacemos es a definir un perfil de egreso como una parte muy importante de todo ese gran sistema de la formación integral de nuestro profesional, y que involucra, nuevamente vuelvo y repito, una relación mutua entre esas necesidades que está demandando la sociedad a unas velocidades, frente a las necesidades también, o a los componentes que la filosofía institucional está definiendo durante ciertos periodos de tiempo, y que también son cambiantes, pero de igual manera definen la identidad de la institución. Queremos entonces iniciar una serie de cuatro preguntas específicamente, cuatro preguntas clave acerca de esta construcción del perfil de egreso desde la perspectiva de esa construcción del perfil como un sistema. Entonces, si nos ubicamos en esa perspectiva como sistema, estamos entendiendo, por ejemplo, que lo que se muestra a continuación es un diagrama de flujos y niveles. Cada uno de los niveles corresponde a un subproceso como tal en el momento de la construcción y definición de un perfil de egreso. Entonces, lo hemos definido en tres. Hay un momento de construcción del perfil que tiene unas entradas, por supuesto una salida. Esa salida alimenta a otro proceso que es la misma validación, y luego esa validación nos lleva a la definición del perfil. Hay algunos asuntos importantes a tener en cuenta, en los cuales queremos resaltar en esta presentación. Lógicamente, hay muchísimos más elementos. El sistema se puede visualizar de una manera un poco más completa, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a limitar a los asuntos que a continuación vamos a mencionar. El primero de ellos, los constituyentes. Los constituyentes se conocen como aquellos actores o aquellos interesados que participan proveyendo información, proveyendo como ciertos niveles de conocimiento, y de acuerdo a la experticia o al nivel de experiencia, como insumo para esa construcción del perfil. En términos tradicionales, estamos hablando del sector empresarial, en este caso el campo disciplinar, lo llamamos sector empresarial porque desde nuestro ejercicio en la experiencia participamos más en ingeniería industrial y carreras afines, pero llámese o entiéndase sector empresarial como cualquier sector del campo disciplinar, en donde el profesional tenga un nivel de actuación considerable. Los mismos egresados, quienes participan también entregando información alrededor de este tema. La misma filosofía institucional y por supuesto los docentes. Entonces digamos que a nivel tradicional existen estos cuatro actores, los constituyentes clave, que tanto a nivel externo como a nivel interno, están entregando constantemente información alrededor de la construcción de este perfil. Están entregando información con respecto a estadísticas de cómo se está comportando el campo disciplinar actualmente, algunos cambios por algunas novedades en el campo disciplinar o en las áreas de conocimiento, los mismos docentes acerca de los procesos formativos, entre muchos otros asuntos. En ese sentido entonces, luego surge como resultado de esa construcción del perfil, la propuesta del perfil. En los momentos de construcción es importante mencionar acá que existe el proceso de recolección y análisis de información. Técnicas hay muchísimas, de pronto las más usadas a nuestra luz o a nuestra visual es el establecimiento de diálogos, entrevistas con egresados, entrevistas con el sector del campo disciplinar correspondiente, consultas o comparativos, de pronto de la filosofía institucional, frente a las reflexiones que se hagan desde los mismos docentes, entre muchas otras herramientas. Cuando llegamos al momento de la validación, es decir, a preguntarnos entonces, una vez propuesto este perfil, ¿cómo determinamos si lo que hemos propuesto sí es coherente y sí es consistente con respecto a lo que se proyecta en términos de todo el modelo de coherencia? Entonces, tradicionalmente, se conoce que la validación, pues lo deberían de hacer los mismos constituyentes. Específicamente, consultamos con expertos, tanto egresados como del sector empresarial, sería entonces el mismo esquema de los constituyentes y en este sentido, algunas metodologías, algunas cualitativas, algunas otras cuantitativas, aparecerían como importantes para tener en cuenta en estos procedimientos de validación. Algunas de ellas, criterios de expertos, análisis de contenido, análisis de correspondencia, entre muchísimas otras. Una vez se ha validado el perfil, pues entonces se establece, como quien dice, una retroalimentación, un feedback, desde lo que se denomina el perfil validado, como siempre entregando información al punto de entrada en esta cadena y también algunas consideraciones de ajuste al perfil propuesto inicialmente. Y por último, entonces, el perfil de egreso como tal, en su estructura, tiene algunos componentes, como el profesor Gavalán lo mencionaba muy bien, muy únicos de cada institución, muy únicos de cada programa, porque cada programa de profesión tiene unas características particulares, y en términos generales, la estructura se recomienda de que involucre ámbitos de realización y declaración de competencias profesionales y disciplinarias. Es allí entonces donde vemos reflejada la o las competencias que mencionaba el profesor Jesús Gavalán. En ese sentido, hablando en términos muy generales, vuelvo y repito, por cuestiones de tiempo, queremos proponer esta visual inicialmente para plantear una serie de preguntas a continuación. Con respecto a los constituyentes, a estos actores que de igual forma a lo mejor se me estarán escapando algunos, pero todos estos constituyentes que aportan información tan valiosa a la construcción del perfil de egreso, ¿será que sí son suficientes? ¿Qué hará falta? ¿Son suficientes la identificación de los constituyentes que habitualmente establecemos en nuestro análisis para la construcción o para la actualización de los perfiles de egreso cuando se requiera? Es simplemente una pregunta que queremos dejar aquí sobre la mesa para que de pronto más adelante, como el profesor Gavalán muy bien mencionaba, en algún espacio de tiempo que ustedes deseen tratar de responderlas o tratar de identificar algunos otros constituyentes que pueden estar haciendo falta e incorporarlos en ese proceso de construcción del perfil. Desde nuestra visual, existen otros actores, existen otros constituyentes que de alguna manera tienen poca participación o no los hemos reconocido en su totalidad cuando estamos hablando de la construcción del perfil de egreso. ¿Cuáles serían esos actores? Las asociaciones disciplinares de carácter nacional o de carácter internacional incluso que nos están entregando siempre análisis de tendencias a nivel mundial y a nivel nacional de manejo o de dominios del campo de conocimiento en el que estemos involucrados, del campo disciplinar. Y hay otro actor supremamente importante desde nuestra visual que hemos denominado como voces de la sociedad que piden ser incluidas. En ese sentido entonces, cuando hablamos de la institución o reconocer la institución y sus programas como aquel espacio donde existe un proceso formativo que nos permite llegar a un desarrollo social un poco más significativo en términos muy generales, pues es importante reconocer a modo de reflexión que existen algunas otras entidades o algunos otros subsistemas dentro de este componente del sector empresarial que están definiendo algunos esquemas de formación o están exigiendo algunos esquemas de formación como lo son, por ejemplo, establecimiento de modelos de inclusión. Hoy en día, también desde las normativas que se han propuesto por lo menos en Colombia, se está buscando tener un poco más de reconocimiento a pesar de que de pronto se tiene un reconocimiento formal de que las instituciones de educación superior tengan sus modelos de inclusión, es decir, de cómo atender algunas necesidades de alguna población que requiere unas características de formación a lo mejor diferentes o a lo mejor especializadas, pero que en definitiva la formación disciplinar de la universidad o de la institución educativa o de la profesión como tal también lo puede estar ofreciendo. Entonces, en ese sentido, aquí hay una parte como de la respuesta a esa pregunta. Obviamente, vuelvo y repito, con toda la reflexión que esto pueda suscitar entre todos nosotros. Segunda pregunta, ¿será importante considerar algún otro constituyente desde la visual de la cadena educativa completa? Es decir, si nos vamos un poco más atrás de la cadena educativa educación media, como lo mencionábamos en la caricatura, y nos vamos un poco más hacia abajo en el modelo de coherencia que se presenta en la presentación anterior, valga la redundancia, ¿será importante involucrar a algunos otros constituyentes? Desde nuestra visual es importante reconocer otros dos asuntos importantes. Perfil de ingreso. El perfil de ingreso como un buen insumo que en este caso sería muy útil para el tema de los docentes. Aquí estamos haciendo referencia a este perfil de ingreso. Es importante reconocer que al momento de la construcción de un perfil de egreso, a lo mejor a nivel interno los docentes nos hemos preguntado si estas son las competencias con las cuales nosotros deseamos que nuestros profesionales egresen, pues entonces ¿cómo llegan los estudiantes a primer semestre en términos de esas competencias o de los requisitos o habilidades mínimas o capacidades para saber a partir del proceso formativo integral qué esfuerzo adicional habría que hacer o habría que determinar para poder como tratar de involucrar ese esquema de formación para lograr esa competencia o esas competencias específicamente. Y por supuesto está el otro constituyente que de alguna manera es implícito pero aquí queremos dejarlo pues muy puesto en la mesa y es el currículo es decir ese perfil de egreso va a estar impactando desde toda la cadena que se mostró en la presentación anterior a nivel también de la gestión curricular. Tercera pregunta los feedback ¿cuál es su frecuencia? ¿cuál es la realidad en términos de las velocidades? Recordemos de pronto quienes lo conocen a lo mejor todos lo conoceremos la velocidad en la que se mueve el entorno profesional en el campo disciplinar es muy diferente o es mucho más alta esa velocidad que en la que nos movemos en los campos académicos en términos de dar estos espacios de formación a los estudiantes de 5 o 8 años como lo proponía el profesor Jesús o como muy bien lo mencionaba frente a las velocidades cambiantes del medio disciplinar entonces en ese sentido esas velocidades hay que reconocerlas como unas velocidades diferentes que tienen una frecuencia de ocurrencia diferente pero no por ser diferente hay que de alguna manera descuidarlos o no tenerlos en cuenta porque en definitiva al visualizar la construcción del perfil de egreso como una conexión tanto a nivel externo como a nivel interno esas velocidades deben de estar reconocidas entonces estamos hablando no de construir un perfil de egreso cada 6 meses cada 3 meses lógicamente no pero si tratar de hacer la reflexión un poco más a nivel profundo de cuál sería esa frecuencia más o menos adecuada para estar ajustando nuestro perfil de egreso que dé respuesta de manera oportuna alrededor de las competencias que el medio está exigiendo en el campo disciplinar y por supuesto está por dejar la reflexión acerca de todo este proceso que hemos vivido desde hace un año ya ahora en época de pandemia donde todo es cambiante donde toda la dinámica a lo mejor de algunos entornos disciplinares ha cambiado profunda y significativamente de qué manera esto se está viendo evidenciado en los perfiles de egreso es decir qué tanto estamos haciendo nosotros desde la construcción de estos perfiles a nivel institucional de tal manera que se esté dando respuesta a esos cambios tan dinámicos y tan pronunciados que la pandemia nos está dejando hoy en día y la última pregunta para pasar la intervención a darle la intervención al profesor John es entonces necesitaríamos si necesitamos estar pues como evaluando esas velocidades necesitaríamos por ende entonces incorporar algo así como un observatorio del campo disciplinar de pronto algunos de nosotros ya nos hemos hecho esa pregunta y en los deber ser siempre hemos estado pensando que sería muy idóneo involucrar un espacio en donde por medio de algún grupo de personas puedan estar haciendo estudios hacia afuera y observando cómo se está comportando el medio del campo disciplinar para tener información en tiempo real actualizada y siempre en permanente investigación pues bien desde la visual de nosotros desde esta estructura además de tener en cuenta lo de las velocidades es importante o consideramos importante definir otro proceso y para nosotros de acuerdo como a las conclusiones que hemos hecho en muchas de las reflexiones alrededor de la construcción de perfiles hemos establecido que la investigación sobre el campo educativo en la disciplina correspondiente es un elemento muy importante en la construcción de perfiles o es un elemento que apoyaría muchísimo a la construcción de un perfil de egreso es decir todo programa acompañado por su grupo de investigación o sus grupos de investigación podrían definir una pequeña línea de investigación al menos que esté relacionada con el campo educativo en la disciplina ¿por qué? porque a partir de allí los mismos constituyentes entregarían información para que pueda ser consolidada a modo de proyectos de programas o incluso de esquemas de investigación en los cuales el resultado puedan ser información y datos importantes acerca de las actualizaciones más frecuentes al perfil y eso en definitiva retroalimentaría la propuesta que se defina en ese perfil de egreso es decir para nosotros desde nuestra visual la investigación juega un papel muy importante en ese sentido entonces estas cuatro reflexiones sé que de pronto generan muchísimas más inquietudes muchísimas más observaciones a lo mejor al finalizar la presentación daremos respuesta a algunas de las que ustedes estén pensando en este momento ténganlas allí en mente o anótenlas o escríbanos en el chat para ya tener en cuenta todo este esquema de las preguntas clave hasta aquí llego con mi intervención le doy el paso al profesor John Mario que también nos va a hablar un poco de la experiencia como tal en el manejo de un campo de la construcción de un perfil de acuerdo a una experiencia en una universidad específicamente en relación pues con un modelo de acreditación internacional entonces voy a dejar de compartir pantalla en este momento para que el profesor John Mario pueda entrar a continuar con esta presentación muchas gracias profesora Laura gracias a ustedes ya el profesor está activando el micrófono muchas gracias bueno ¿me escuchan bien allí? ¿me confirmas? sí profesor bueno muchas gracias Samantha bueno entonces pues continuando con con este hilo conductor que hemos venido manejando desde desde el mismo momento en que en que el profesor Jesús inició pues tenemos claro entonces que tiene que existir una coherencia en el ejercicio de la construcción de todos estos modelos que nos permitan a nosotros finalmente llegar a una a una evaluación coherente una evaluación que que impacte realmente al estudiantado entonces digamos que en el modelo que presentaba el profesor Jesús veíamos este modelo de coherencia y como lo decía también la profesora Laura el ejercicio como tal de la construcción del perfil se convierte en uno de los puntos coyunturales de todo este proceso que que es visionario ¿sí? pero que por diferentes circunstancias y presos del sistema lo volvemos un esquema rutinario y de respuesta solamente a necesidades de indicadores ¿sí? intentar mostrar indicadores de necesidades que que nos que nos solicitan o exigencias que nos hacen unos estados entonces es común ver como como cuando se generan los perfiles cuando se quiere hacer una una reestructuración de perfiles por lo menos en Colombia en algunos casos que se conoce responde por ejemplo a que vamos a tener que 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 presentar documento maestro para poder obtener nuestro registro calificado tenemos renovación de acreditación nos vamos a presentar por primera vez a temas de acreditación de alta calidad y entonces nos encerramos en ese sistema y se convierte algo así como lo paralelo en el paralelo que tiene la auditoría en las empresas y es un dolor de cabeza muy fuerte para todo el cuerpo humano que que conforma la organización porque ya viene aquel auditor que nos va a mirar si pudimos hacer algo que nos comprometimos anteriormente y entonces se desconecta la visión de sistema y como les decía hace un rato caemos en esa rutina que en últimas no deja no genera el aporte que deseamos a ese a ese a ese proceso de formación en general con eso quiero rescatar que yo siento que no hay modelos o por lo menos planteamientos desde las instituciones de educación superior negativos lo que pasa es que falta esa integración de sistema para poder que ese modelo se vuelva como ese motor que forma al estudiante tal como nosotros lo visualizamos voy a compartir un ejercicio básico de los que casi siempre se hacen cuando se se generan perfiles de egreso en este caso basado en una experiencia con la implementación del modelo de IPET en un programa de ingeniería del país recordemos que desde el modelo de acreditación internacional de IPET el perfil de egreso se conoce como los objetivos educacionales del programa básicamente pues lo que lo que hicimos en esta tabla se resume como les digo es un ejercicio muy muy común de los que ocurren cuando hacemos perfiles de egreso en los programas tomamos los constituyentes nosotros definimos pues los constituyentes como aquellos elementos que constituyen los grupos de interés aquellos que les interesa algo de nuestra organización los configuramos en docentes egresados y empresarios allí hay algunos criterios de selección que se tomaron para cada uno de esos de esos grupos las características favorables al proceso es decir que que de estos grupos generaban algo positivo para para el ejercicio por ejemplo desde los docentes teníamos un cuerpo docente con cierta antigüedad en la institución en un promedio de ocho nueve años de profesores que estaban allí incorporados pues la relación directa con los estudiantes que es natural desde el punto de vista del cuerpo docente porque se incluyeron los docentes que nosotros aquí manejamos una modalidad que se llama o de planta o de ocasionales pero ambos tienen la particularidad de que están todo el día en la institución eso también facilitaba la disponibilidad de tiempo y espacio y también pues en el caso particular de esta carrera había una formación multidisciplinar es un programa de ingeniería industrial que tenía algunos ingenieros químicos unos mecánicos en su mayoría pues tenían teníamos ingenieros industriales pero había también matices que podían ayudar a hacer esa esa visual un poco más o alimentar un poco mejor el ejercicio los egresados tenían un horizonte de graduación entre cinco y nueve años se intentó canalizar el ejercicio con aquellos egresados que hayan tenido por ejemplo proyectos de grado que terminaron en emprendimientos en empresas propias aquellos trabajos de grado destacados y pues con eso se generó ese grupo y en la parte de empresarios también se tuvieron en cuenta aquellos profesores que trabajan por horas para dictar ciertas asignaturas pero que detectábamos tenían algún tipo de empresa eso para poder tener ganar en la relación docencia empresa y que ellos nos dieran también una visión muy nutrida del ejercicio ventajas pues de ese ejercicio con los empresarios también tomábamos las empresas donde hacían práctica los chicos y pues obviamente estos jefes tenían un una una cercanía muy muy fuerte pues con con el programa a través de los estudiantes y a través de los profesores que coordinaban estas prácticas que que procesos desfavorables se generan y que seguramente ocurren muchas organizaciones educativas actualmente desde el punto de vista de los docentes había un un apego a modelos mentales conductistas claro esa misma antigüedad reflejaba en una edad promedio alta de los docentes y pues digamos que había un apego muy fuerte a las cosas anteriores digamos que eso generó una una resistencia al cambio en ciertas situaciones que ahí de pronto intento canalizar un poco la pregunta que la profe Nur y María hacía hace un rato al profesor Gavalán y es que nos costó un poco transformar el modelo pero digamos que que a través de la capacitación de la cercanía de un líder que acompañara mucho el proceso a los profesores antiguos se fueron suavizando esos ruidos y se fueron incorporando mucho más fácilmente los docentes al ejercicio en la parte de egresados pues teníamos pocas personas digamos que allí detectamos una de las fallas que muchas veces tienen las organizaciones y es que el egresado se va y no generamos un ejercicio de apropiación de ese egresado en la institución a la institución no quiere decir que en todas las instituciones funcione así pero si uno encuentra que esa situación ocurre a pesar de que hay oficinas de egresados y todo digamos que que notamos que falta un poco más de empoderamiento en ese tipo de cosas y allí me refiero y me paro en los hombros de lo que decía el profesor Gavalán hace un rato donde él indicaba que a esto hay que meterle recursos o sea esas oficinas que apoyan todo este tipo de ejercicios hay que nutrirlas con recursos porque porque hacer un buen trabajo cuesta hacer un buen trabajo cuesta y es necesario que eso se vea reflejado como lo digo en recursos que faciliten hacer la tarea la disponibilidad de tiempo era un problema fuerte para hacer la consulta de egresados y empresarios y algunas estrategias pues de ellas mencionó algo la profesora Laura pues para recolectar información con los docentes pues los comités de programa se convertían en el en el insumo o la herramienta principal para recolectar la información pero con los egresados y empresarios dada la disponibilidad de tiempo pues se se invitaba a reuniones que concluían en desayunos o almuerzos de trabajo se hicieron dos o tres se generaron formularios para digamos que en esas reuniones de trabajo se recogían las impresiones lo que ellos aportaban y que debería tener ese perfil y se aplicaban formularios para hacer algún tipo de evaluación y después hacer algún tipo de ajuste aquí de pronto voy a tocar algo que el profesor Osby García hablaba en el chat de YouTube y él decía de los comités consultivos efectivamente desde el modelo de acreditación se sugería que hubiese un grupo asesor y generalmente esos grupos asesores son muestras de los constituyentes nosotros trabajamos con la muestra de los constituyentes porque en últimas llegar como podemos verlo en la tabla resumen es muy complejo llegar a todos lo que estoy diciendo es que es complejo llegar a todos no quiere decir que no se pueda mejorar esa situación y para eso es que estamos acá para dejar reflexiones en una medida y en una línea y es ¿qué podemos hacer para que ese tipo de cosas se puedan matizar y puedan cada día nutrir mejor el perfil del egresado que es tan importante porque es el punto de partida para poder hacer un buen diseño curricular los resultados aquí fueron generar tres objetivos educacionales del programa uno digamos que esto fue un lineamiento que se optó desde la decanatura y es que o recomendación desde la decanatura y desde la vicerrectoría académica es que el primer objetivo educacional estuviera abarcando todo lo que lo que eran las competencias blandas y todo lo que proponía la misión institucional entonces como esto era una institución confesional entonces pues se abrigaron muchas competencias blandas en ese primer objetivo después en el segundo se intentó hacer un ejercicio porque no solamente había un programa participando en la estrategia de la acreditación internacional sino que habían varios programas entonces digamos que el liderazgo desde la decanatura fue evidente y se proponía que ese segundo objetivo estuviera enfocado a competencias transversales pues propias de los ingenieros de cualquier ingeniero y un tercer objetivo que ya iba enfocado a la carrera nuevamente pues allí en el último párrafo se puede notar la validación una validación normal tradicional como casi todas las que conocemos y finalmente pues aquí se se pueden ver los resultados de ese perfil de egreso acorde pues a lo que solicita un modelo de acreditación obviamente esto homologa los perfiles de egreso que puedan surgir o que puedan solicitar claramente los los entes nacionales acreditadores y que dan autorización para el funcionamiento de programas entonces digamos que se juegan doble vía y esto pues digamos que también es esto que acabo de mencionar es también como una buena noticia en el sentido de que el decreto 1330 y las circulares que ha ido sacando el ministerio para la implementación de ese de ese nuevo decreto hablo para Colombia que surge una nueva legislación muy enfocada al tema de resultados de aprendizaje también recomiendan alguno de sus apartes que el modelo que se esté planteando para la carrera tenga ojalá algunos referentes internacionales para poder nutrir ese proceso de ese modelo y de esa manera pues digamos estar armonizados no solamente con lo local sino también con lo internacional dada pues la globalización de la economía y toda esta visión global que tenemos de la misma economía valga la redundancia pero también en el ejercicio propio que nosotros hablamos y muchas veces utilizamos en nuestros discursos de que tenemos que formar profesionales globales que les respondan al medio pero que también sean capaces de abrirse al mundo este pues fue el el resultado de este ejercicio una primera reflexión que ya la comentaba iniciando la intervención y es que el programa académico y los constituyentes tienen que funcionar en llave debemos de pronto fortalecer mucho el ejercicio de tener por ejemplo ese egresado muy cerca como un ejercicio comunicante propio que siempre nos esté hablando allí al lado porque realmente se siente el alejamiento que se tiene contra pues frente a los egresados ejemplo de ello es la dificultad incluso de cuando empiezan estos procesos de convocarlos y poder tenerlos tenerlos en el escenario de ese apoyo por ejemplo con los con los docentes aunque esto es un tema más de economías el tema de un docente en latinoamérica y un docente en otra en otras latitudes del mundo pues cambia un poco es común ver docentes que pues lasimosamente por su carga laboral pues se escapan buenas ideas y buenos aportes y buenos apoyos para estos procesos de planificación que que tanto nutren cada universidad lo hace van nutriendo todo el sistema educativo de forma positiva y obviamente pues con los empresarios tener pues esa esa relación aquí lo que la invitación es a que nos ideemos esas formas de qué manera podemos empezar a a tenerlos más en llave con nosotros con el programa estas reflexiones finales y quedan como manera también de 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 preguntas o o de sugerencias que nos pueden ir caminando en la mente para para empezar a hacer un ejercicio más coherente y es si es importante ampliar el espectro de constituyente la profesora Laura lo lo indicaba aquí no es solamente el empresario aquí no es solamente el docente aquí no es solamente el egresado aquí hay comunidades que ya están pidiendo a gritos que sean incluidas cierto ya vemos programas de inclusión para para diferentes discapacidades en los programas que estamos haciendo nosotros para incluirlos desde la misma construcción del perfil la genera generar procesos que permitan a los docentes tener una visión integrada del entorno aquí vuelvo y toco la pregunta que la profesora Nuri María hacía hace un rato en el ejercicio pues en la experiencia que vivimos en este programa industrial fue muy complejo fue muy complejo los primeros 18 meses hacer el ejercicio pero digamos que mediante diferentes estrategias una de las que creo que funcionó mucho es que un líder del proceso de acreditación en el programa siempre acompañó a los docentes en ese ejercicio de vamos a construir la rúbrica vamos a definir el resultado de aprendizaje vamos a definir los indicadores de desempeño vamos a entender el currículo como un todo que también está correlacionado con lo institucional actualmente estamos haciendo un ejercicio en el programa donde participo y es vamos a mirar un poco el perfil del egresado es claro y ustedes lo han vivido como docentes que muchas veces un profesor llega y no sabe cuál es el perfil del egresado de su carrera ¿cierto? construyen se construyen los currículos de esa asignatura esos sílabos se construyen desde la visión del conocimiento del docente pero esa visión del conocimiento está inconexa con la realidad del entorno entonces yo enseño integrales triples no sé para qué pero tengo que enseñar integrales triples porque eso fue lo que sucedió cuando a mí me formaron venimos trayendo lastres del pasado a la actualidad y eso nos está generando que sea más pesado el currículo y que finalmente el estudiante no le vea un objetivo muchas veces a lo que está estudiando porque así lo manifiestan muchas veces dicen yo entro estudio pero y esto para qué me sirve la falta de conexión y de visión sistémica muchas veces nos castiga como docentes y en eso también me paro un poco con lo que decía el profesor Jesús y es la necesidad de formar a los estudiantes en este tipo de cosas las reuniones de perfiles de egreso terminan siendo un comité de docentes unas opiniones de unos externos y dónde están los estudiantes ni siquiera les mostramos el perfil creemos que con montarlo en la página web ya el estudiante quedó enterado y esa no es la finalidad de este ejercicio o sea esto tiene que ser una apropiación de todo el componente que conforma la universidad del programa porque si no entonces perdemos el horizonte el estudiante si no sabe para dónde va pues difícilmente también vamos a lograr nuestro cometido como docentes en esta esta tercera es una sugerencia y un llamado urgente a que el grupo de investigación que esté vinculado al programa incorpore una línea de investigación en educación de la disciplina para hacer monitoreos para hacer gestión tecnológica gestión del conocimiento ahí es lo que decía la profesora Laura y es que la investigación se convierte en un ejercicio muy importante para nutrir los perfiles de egreso pero que la estamos dejando solamente a los investigadores en ciertos temas particulares y dónde está la educación de la disciplina qué avances hay en la educación de nuestra disciplina qué estamos conociendo de cómo están formando en otra parte del mundo a nuestros propios a nuestros abogados a nuestros ingenieros entonces digamos que incorporar esas líneas de investigación es muy importante para poder hacer nutrir esos perfiles de egreso la definición de la estrategia de dinamismo y actualización es muy importante las velocidades con que se mueve el medio a veces es diferente a las velocidades con que se mueve la academia ahora aquí la invitación no es que cada año vamos a cambiar el perfil de egreso no si se hace un ejercicio juicioso de generar un buen perfil de egreso pues entonces saltamos al siguiente eslabón de la cadena y es vamos a incorporar esos cambios que la sociedad está solicitando en el currículo y en nuestras formas como estamos entregando el conocimiento de los estudiantes las formas como lo estamos evaluando qué estamos haciendo nosotros para cambiar el examen de ABCD y colocar otro ejercicio o nos hemos atrevido a hacer autodevaluación heterodevaluación poner a ese estudiante en un contexto evaluativo que nos permita aportar mucho el conocimiento y ojo que no me estoy refiriendo a calificación que es apenas una pequeña parte de la evaluación cuando estamos hablando de evaluaciones qué nos está dejando el estudiante qué nos está dejando el docente para nutrir nuestro proceso y eso pues se ve reflejado directamente en el currículo pero también es una forma indirecta de tener actualizado nuestro perfil de egreso no necesariamente está declarado pero sí allí debajo en esa capa interna que se mueve al interior de la universidad está funcionando esa actualización dinámica que necesitamos que requerimos y que aquí dejamos planteada como reflexión la integrabilidad de las competencias porque en matemática yo no puedo evaluar trabajo en equipo qué pasa porque yo en física no puedo evaluar comunicación si es que tengo que atar todo a una calificación no pues es generar los instrumentos que hoy en día estos modelos están exigiendo y es vamos a monitorear cómo está evaluando usted cómo está haciendo seguimiento a ese propósito del perfil que lo resume en unas competencias que lo va a resumir en los resultados de aprendizaje pero que qué está haciendo usted cierto cómo lo está monitoreando ojo y dejo muy claro y subrayado y con negrilla y cursiva y en Arial 24 y es no estamos hablando de calificación estamos hablando de evaluación como un elemento importante y que tiene la finalidad única de formar de que esos perfiles de egreso cobren relevancia y muy importante y lo mencionaba también la profesora Laura en uno de sus de los diagramas que presentó y es generar esas líneas comunicantes entre los perfiles de ingreso y egreso entonces nos vamos volcados a generar perfiles de egreso los construimos quedó muy bien diseñado quedó muy bien redactado pero nos está llegando gente que no sabe por ejemplo sumar que no sabe manejar un excel que no sabe un word entonces eso de desgaste a nivel del currículo para intentar nivelar a este estudiante para poder llegar a lo que nosotros dijimos que íbamos a construir y entonces estamos dejando de un lado el perfil de ingreso como un elemento importante que nutre ese perfil de egreso ¿sí? ¿qué situaciones pueden ocurrir allí? pues bueno entonces necesitamos de alguna manera hacer nivel si la institución define eso pues entonces vamos a hacer todo el ejercicio para que esos ingresados que lleguen detectemos sus debilidades y podamos acrecentarla o fortalecerlos o puede en otra en otra definición que pueda tener otro programa decir no pues si el el que va a ingresar no cumple ciertas competencias pues no no ingresa digamos que es una visión muy excluyente pero también válida dentro del ejercicio de todo este proceso pues de de formar profesionales competentes para el mundo bueno pues con eso queríamos terminar dejar pues estas reflexiones este ejercicio que se hizo en alguna universidad algunos unas visiones desde el modelo que desde muy una construcción muy local tenemos y pues nada agradecer por el espacio que nos brindan ustedes